No va a hablar No Bueno, ahora sí estamos listos para despedirnos por el día de hoy Ahora sí, porque estamos mamados, saliendo mucho calor Sí, Juli, puedes dirigir la fila hacia la mañana Nos colaboran con la salida Entonces el primero quiere un trago de perecido en Barriela Roble Otra vez nos liberamos la luz a la luz del mar Eres mi luz a la luz del mar Y estaré con libertad a la luz del mar Y una vez trajo mi voz del mar Entente y hasta el reto Y no yo no voy a vivir Con mi corazón Con tal presión Ven a reemplazarme Con tal presión En lo peor Ven a reemplazarme Si lo que haga mejor Con tal presión Por tanto tiempo Es triste pero da mi vida con sentido Está el más extraño en mi vida Por tanto tiempo Para el camino Con los ecos rossos Ya En la vida En la vida Por tanto tiempo Yo En la vida 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 Por tanto tiempo de noche, otra vez, de este vaso alegre, estoy diciendo que esto es solo algo, de este vaso alegre, estoy diciendo que esto es solo algo, de este vaso alegre, estoy diciendo que esto es solo algo, de este vaso alegre, estoy diciendo